De patillas de mi cama, mientras enrolamos gramos Se sofoca la vecina por el bajo a marihuana De patillas de mi cama, mientras enrolamos gramos Se sofoca la vecina por el bajo a marihuana De desayuno, GQ, Summer, Regence, Flower Ready pa' combat, T-Hater, aquí la pelé en la calle 300 loki abajo, Chaka de Cali Ya compramos un guini, ya compramos un rati Ya me llamo la J, y a Chaka la mi daddy Quieren vainito for it, aquí nosotros Dubai Ella vainita yate, aquí nosotros Titanic Nah, no somos bari, why you, somos los Tiger Los Tiger, palomillari, Chaka la con en USA, yo la con en RD Usted de Cavalier, nosotros Golden State Cómo llegamos, no lo sé, lo que sé, que su cuenta de banco tiene más problemas que la falla en San Andrés Ya vienen los lambones, ya vienen los gusanos, lo que dijeron rana, cuando no había un centavo Ya pagamos los billes, porque tuvimos granos, 300 en la costilla, y no somos espantanos Es mejor decir fracas, cego y no que lo intentamos Valió la pena insistir, ya somos millonarios Los haters dicen loco, porque estamos profundos Los que no saben que somos los locos, los que cambiamos el mundo Primera vez que cojo un micrófono, y ya como quieras te hundo Cómo ocurre a James, se dejo morribundo Despacillate mi cama, mientras enrolamos gramos Se sofoca la vecina por el bajo a marihuana Yo vengo de un ghetto, ahora yo tengo dinero Lo falso yo lo dejé atrás, y ahora cocorro con lo verdaderos Sigo siendo sincero, yo no soy paquetero Ahora me quieren pilar de mujeres, después que yo soy un viajero Now I'm better, how anybody quiere I got girls que me doblen placeres Ella quiere que no me desespere Que no me vayas y que a ella yo le espere Pero yo no estoy en aperre I see mami, and I love what you wear, on the way How they say all you can eat Con mi cuarto yo hago de to, si yo quiero lo exploto to Tú sabes por qué, eh, porque me pucotó La fragancia se desacató, dime ahora que ando con el bro Los hombres que cuidan el bulo son mujeres porque lo rompen motor 300 caballos de fuerza, Shackalack Connect USA Rock Connect de RD panel, OneBlox Los envidiosos pendientes a nosotros, y Big Father pendiente en el beat La fragancia de Jackass Clan, Javoblox Big Father reproducción, estilo Estudio de OneBlox El Brox, rec judge flow, Vitorino en la casa ¡Gracias!